Música Música Ganándote con tu fútbol de a poco lugar en el equipo Sí, la verdad que muy contento por el triunfo Creo que es lo que buscábamos Empezar de la mejor manera en la Copa Libertadores Así que muy contento por el grupo porque se merece En el segundo tiempo regularon un poco Teniendo en cuenta que se viene a Boca dos veces Por campeonato y por Copa Libertadores Sí, creo que la idea es tratar de tener la pelota el mayor tiempo Y bueno, en el primer tiempo creo que encontramos los goles Y ya en el segundo tiempo tratamos de moverla de un lado para el otro Y lo hicimos bien, muy contento como dije por el triunfo Porque el grupo se merece El gol es una emoción importante Pero dar pase de gol también es una satisfacción para vos Sí, creo que en la posición que me pone el técnico Uno trata de asistir Y también teniendo delanteros de jerarquía Como son Licha y Roger También en el banco están Diego y Gustavo Son delanteros muy importantes que se saben mover Y eso facilita al asistidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!